Buenos días tengan todas y todos ustedes, señor presidente, señora jefa de gobierno, canciller, director May. Me da mucho gusto que salgamos a hablar del trabajo arqueológico relacionado con el Tren Maya después del video y la presentación que hizo el director general de Fonatur, porque hay que tener siempre presente que la recuperación de la memoria y de los impulsos de las culturas ancestrales no pueden desligarse de las culturas vivas, de lo que hoy piensan, sienten, quieren y esperan los pueblos mayas y los pueblos del sureste mexicano. Por eso me parece importante que vinculemos siempre el patrimonio histórico y arqueológico con el patrimonio cultural vivo, con el patrimonio que representan nuestros pueblos originarios y la diversidad de las culturas que hacen a la nación. Vamos a estar ahora informando mucho más frecuente porque acompañaremos al presidente ahora en giras quincenales. Por eso resulta que estuvimos el jueves pasado y estamos ahora con mucho gusto dando cuenta de este importante trabajo que representa la recuperación de la memoria y del conocimiento de las civilizaciones y culturas que nos han precedido. En relación con el salvamento arqueológico, hacer notar en primer término que de los tramos 1 al 5 prácticamente ya hemos concluido la prospección de campo y del tramo 1 al 4 ya concluimos básicamente las excavaciones. En el tramo 5 tenemos todavía una tarea relacionada con la excavación, tanto en la sección norte como sur y en el tramo 6 y 7 tenemos todavía un trabajo importante en lo que respecta a la excavación, pero prácticamente estamos en el tramo 6 concluyendo la prospección de campo y en el tramo 7 llevamos más de las dos terceras partes de avance en este terreno. Solo en una semana hemos podido avanzar en la recuperación de importante material e información arqueológica. Tenemos ahora ya el registro de 37 mil 311 bienes inmuebles que abarcan desde cimentaciones de áreas residenciales, albarradas, caminos antiguos o sacve, basamentos, edificios abovedados y una gran cantidad de edificaciones que hablan de la enorme densidad poblacional que llegó a tener el área maya de México. 742 mil 891 fragmentos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios y talleres que hemos instrumentado para desarrollar este trabajo de investigación. 1.682 bienes inmuebles relativamente íntegros desde material lítico, metates, figurillas y piezas de cerámica que incluyen 669 vasijas en proceso de análisis y que pronto estaremos exhibiendo en diversas exposiciones y museos. 463 osamentas y 1.145 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. En el tramo 6 y 7 ya llevamos un avance importante, pero quiero destacar también que de manera creciente el trabajo de salvamento va concluyendo y ahora nos habremos de centrar fundamentalmente en el trabajo de mejoramiento de las zonas arqueológicas. En el tramo 7 es muy importante porque es el tramo más largo y pasa por las orillas de esta importante reserva de la biosfera de Calakmul. Ya hemos alcanzado un trazo definitivo gracias a la instrucción del presidente de que se protegeran todos los vestigios que deben ser conservados in situ. Ya tenemos un trazo definitivo de manera que estaremos acompañando las obras a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional con la tarea de recuperación y conservación del material arqueológico. Decirles también que vamos a preparar este año un muy importante encuentro internacional de estudios mayas. Hay que entender que la recuperación de este material no es sólo para guardarlo en bodegas o tenerlo en laboratorios. Tenemos que hacer el trabajo de análisis, de ponderación y de interpretación de estos materiales. Por supuesto, siempre atendiendo a la opinión y al intercambio con toda la comunidad internacional que desarrolla estudios en el área maya de México, Guatemala, Belice y Honduras. Informarles también que por lo que hace al trabajo de conciliación, de acercamiento, de incorporación y participación de las comunidades, estamos trabajando muy de cerca con este programa integral del que habló el director May. El día de ayer, atendiendo a la vinculación con las comunidades en el entorno, pudimos llegar a acuerdos para que se levantaran algunos bloqueos que estaban impidiendo la llegada de turistas a la zona arqueológica de Chichen Itza, la más visitada hoy por hoy de México, y atender toda la tarea de reordenamiento de las zonas arqueológicas de la mano con este programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que inicia desde hace seis meses con toda intensidad y que beneficiará a 26 zonas arqueológicas, pero también a las comunidades en el entorno, con el mejoramiento de las unidades de servicio, el desarrollo de actividades de investigación y también con la instalación de centros de atención a visitantes. Nunca se había desarrollado un trabajo de investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico en el área maya mexicana tan importante. Creo que jamás se había atendido la interpretación, el conocimiento y la conservación de este patrimonio en toda la historia de nuestro país con estas dimensiones. A continuación vamos a proyectar uno de los videos que acostumbramos presentar. Quiero felicitar muy particularmente a la encargada de medios audiovisuales, TVI, Ana Galicia, porque nos felicitaron mucho el video que proyectamos la semana pasada. Creo que vamos a tener también aquí un material muy importante de difusión de la grandeza de los mayas antiguos y contemporáneos. Adelante. Ixcaantijo, la antigua ciudad de los Candejo, hoy es conocida como Civil Chaltún, y es el sitio donde se han confirmado registros arqueoastronómicos asombrosos, que confirman la precisión y profundidad de los conocimientos astronómicos y de los cálculos calendáricos que poseían los mayas ancestrales, que son orgullo de México y de los pueblos mayas de la actualidad. La zona arqueológica donde fue descubierta la tumba del señor Calom Ucu, gran señor de Civil Chaltún, se localiza al noreste de la ciudad de Mérida, y en ella se trabaja intensamente con el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, Promesa, que forma parte del proyecto prioritario del Tren Maya, Hach Seva Ambalam, para la conservación y puesta en valor del sitio, de la mano con las comunidades que habitan el entorno. Con más de 3.000 años de antigüedad, esta ciudad fue el centro rector más importante del noroeste de la península de Yucatán, con más de 25.000 habitantes que construyeron alrededor de 9.000 edificaciones domésticas, rituales y de comunicación. En su momento, mantuvo el control de los productos que circulaban por la costa de la península y particularmente de la sal, producto que intercambiaban por jadeita y cerámica provenientes de la zona del Petén guatemalteco y de las ciudades mayas de Guatemala, Honduras, Belice y Quintana Roo. De su traza, destacan las calzadas o SAC-BO, recubiertas de piedra, que conectan a distintos conjuntos, mientras concuerdan con alineaciones hacia los cuatro puntos cardinales, en un patrón simétrico que confluye en el cenote Shlacaj, cuyas aguas cristalinas resguardan importantes tesoros arqueológicos e históricos. El Promesa no sólo busca la recuperación del patrimonio histórico, sino también natural de la ciudad del gran señor de Sibil Chaltún, Kalomuku, considerado como el representante de los dioses de la creación y del sustento, cuyo título significa el que abre. Así, con la reestructuración del museo de sitio, daremos lugar a la exhibición de su ajuar funerario, en el que destaca un hueso de venado con una escena alusiva al inframundo y un texto de doce bloques jeroglíficos. Como parte del Promesa, que tiene ya cuatro meses en desarrollo, se está trabajando en la consolidación de muros y en la restauración de diversas estructuras. La habilitación de estos espacios permitirá la apertura de nuevas áreas de visita, para una mejor comprensión de la importancia y grandeza del sitio. Por su parte, la capilla abierta, antiguamente usada para la evangelización de los lugareños, será restaurada para que las comunidades recuperen un espacio en que puedan realizar sus actividades ceremoniales. Se trabaja también en el proyecto ejecutivo del museo de sitio, para dar a conocer las investigaciones de los últimos 20 años y exhibir piezas recuperadas en proyectos de salvamento y rescate en la zona y en la construcción del tren. Además, gracias al proyecto Tren Maya Hash Sevaam Balam, se ha puesto en marcha la creación de un centro de atención a visitantes, CADBI, para ofrecer una mejor atención a los viajeros. Hay que señalar que en los programas de Promesa y CADBI, se ha sumado la experiencia y el conocimiento de hombres y mujeres de las comunidades aledañas, que participan con entusiasmo en el mejoramiento y cuidado del lugar. Tren Maya Hash Sevaam Balam Es todo, gracias.